Lo que me gustaría tener para este 2013 en la UDA sería más apoyo con respecto al bienestar estudiantil. Yo sé que en cada facultad debe haber uno, pero con respecto a la parte económica, alimentaria y todos los insumos que necesitamos los estudiantes, principalmente de pueblos o de poblaciones vulnerables, o que tienen escasos recursos económicos, deberían hacer un estudio más analítico y más selectivo, donde no solamente escoban a personas que en realidad tienen una necesidad muy somera, sino que sí hagan un estudio o un análisis bien de las situaciones de los estudiantes, o que están bajando las notas, o que están desertando más de estudiar, que en realidad sí debe ser porque también hay cuestiones económicas detrás de ello. Pues básicamente eso. Porque nosotros somos la UDA. UDA